¡Suscríbete al canal! Vamos a platicarles más o menos de qué se trata todo este universo del póker porque se piensan muchas cosas. Y Ángel Guillén y yo, que es un experimentado jugador profesional mexicano, es un gran representante del póker de México en el mundo, va a estar también con nosotros analizando las manos. Les vamos a explicar más o menos de qué se trata todo este universo del póker. Para que aprendan a jugar, para los que les gusta jugar, ¿no? ¿Sabes qué? El póker es un deporte de emociones. Es un deporte, ¿eh? Sí, para la gente que no sabe. Realmente, o sea, cuenta mucho la mente, la estrategia, la frialdad. Yo les digo a ellos, o sea, están acostumbrados a no mostrar sentimiento alguno, ¿no? Como los doctores. Porque eso puede evidenciar. Y de pronto aquí los tienes, pues, desmenuzando por qué se agarró la gorra uno, por qué los lentes, por qué esto. O sea, está bien interesante porque descubres la personalidad del jugador, pero también te adentras. O sea, cuando sabes que tienen esas manos maravillosas, dices, juégatela. Y al final te integras a este juego y entonces se vuelve así súper emocionante. Es emocionante porque en otros países del mundo también ha estado este formato. Y obviamente es muy interesante todo lo que pasa, todo el backstage o lo detrás de cámaras de los jugadores profesionales. No se lo pueden perder. Mañana gran estreno. ¿A qué hora? En punto de las 11 de la noche por Azteca 7. Y en cuanto empiece el Viernes Botanero con la temporada de la liga, bueno, pues, estaremos justo al terminal Viernes Botanero. O sea, que el viernes estará perfecto. Tendremos la carta puesta para que todos la pasen muy bien. Sante, Inés, les quiero presentar a un amigo que hace trucos de magia para ver qué tal, por si se quieren llevar algún hit. Por favor, Mati, 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 Mati. ¡Qué lindo! Usted es un experto en las cartas. Claro, claro. ¿Qué nos puedes enseñar? Puede que lo vete en Las Vegas, pero aquí lo aceptamos con todo cariño. Siempre gana, siempre gana él. Miren esto, miren esto. Está en juego esto. Vamos a jugar un poquito al póker. En realidad, por favor, por favor, cuatro haces. ¿Correcto, mi Roger? Sí, señor. A ver, rojos, negros, de corazón, pica, ¿cuál otro? Diamante. Diamante. Ajá, perfecto. Bien, muy simple. Voy a mezclarlos así, es más, y tienes que estar muy atento. Voy a jugar con tu mano, ¿ok? Si yo te digo dónde están, ¿podrías llegar a adivinarlo o no? Sante podría porque es profesional. No, ya no sé, ya no sé. El señor ya mira todo, ¿verdad? Ya clavó sus ojos en los naves. Roger, una mano hacia adelante. Sí, señor. Mira esto, aquí, ahí está, bien claro. Tienes que seguirlo, ¿ok? Sí. As de picas, es el as, ahí está, se está viendo perfecto en cámara. Sí. El as más pesado, es el que más tinta tiene. Lo voy a poner aquí. Ahí está, as de picas. Perfecto, as de picas. Y voy con el de trébol, es más liviano. Sí. Lo voy a poner abajo. Ok. Si yo te pregunto, ¿cuál está arriba? Y picas. Y abajo. El trébol. Y si hago esto así. Trébol está arriba y picas abajo. No, fíjate que increíble, tienes los haces rojos. ¡No! ¡Qué barbaridad! Y yo lo entiendo, yo lo entiendo. No, 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 o sea, si me lo encuentro en la mesa va a ser un riesgo, ¿eh? No, 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 como tú no se va, ¿eh? Muchísimas gracias. No se pierdan este gran programa. No, por favor. Mañana gran estreno para toda la gente. Los esperamos, estamos sumamente emocionados. Primera vez que México tiene un torneo de pócar abierto para todos. Hay jugadores mexicanos, internacionales, y es que los esperamos con la gran emoción, se van a divertir. Gracias, Inés, Mati, y gracias, Santi, por estar con nosotros. Gracias, Inés, Mati.